Lo que hay después de la vida es una incógnita. Algunas teorías nos dicen que es cuando realmente comenzamos a vivir. Otros que la vida es solo un sueño, mientras otros afirman que te vas al cielo, otros al infierno. Y a pesar de que hay libros y testimonios de personas que han regresado de la muerte, siempre tendrán el beneficio de la duda y el sentimiento de incredulidad. En este video se muestra un ente, a una persona que ha cruzado el umbral de lo material, cruzando la calle sin que nadie note su presencia. Alguien perdido que aún no sabe que ya no pertenece a este plano terrenal. Gracias. 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 compartiéndolo con un amigo, si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Y nosotros nos vemos en otra noche en donde el mundo normal se encuentre descansando. Gracias. 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 Gracias.